La policía llegó a decirles que Andrés le había prendido fuego, mirá lo que me hizo, mirá lo que me hizo. Fueron las últimas palabras de mi hermana y me fue no hablar nunca más. Nosotros la visitamos en el hospital, estaba sedada porque vos imaginate que tenía todo el cuerpo quemado. Estaba irreconocible y yo no puedo entender porque leímos en las noticias que fue un accidente. Un accidente no, no sabes, mi hermana estaba irreconocible. Mirá, yo la vi a mi hermana, vos no podías diferenciar en su cara cuál era su nariz, cuál era su boca, cuáles eran sus ojos, nada. Estaba totalmente desfigurada, totalmente desfigurada. La verdad es que nosotros queremos justicia, vamos a luchar por eso, que haya justicia. Gracias a Dios estamos muy bien asesorados. Están a nuestra disposición este abogado de la Fundación Cintia Fernández. Nos están ayudando muchísimo, tanto con el tema de Caro como con el tema de mi sobrino. Y creamos una página en Facebook también que se llama Justicia por Caro Salacho. Para que todo el mundo sepa que su marido, Andrés Alejandro Ros, la prendió fuego, la prendió fuego, la dejó sufrir, la dejó sufrir. Y después la familia de él, tenemos entendido que fueron los que llamaron a la policía. Pero yo no puedo entender, no podemos entender cómo llegó a eso, cómo no se evitó. Porque en la casa de Andrés estaba la madre, estaban los hermanos, estaba la novia de uno de los chicos, estaba el marido de ella, de la madre de Andrés. Cómo no evitaron, antes de la primera pelea, antes del grito, me entendés, de mi hermana. Nadie escuchó, nadie vivió. No podemos creer cómo llegaron, cómo permitieron que mi hermana diera de esa manera. Cómo llegaron, no sabés lo que era mi hermana. No sabés cómo estaba, el estado en el que encontramos a mi hermana. No era un... Pobrecita, mi hermana habrá sufrido un montón. Yo no puedo creer que este tipo, este tipo diga que fue un accidente. Gracias a Dios estaba la confusión preventiva. Gracias a Dios, y ojalá que pague, y ojalá que quede en perpetuo. Ojalá, porque esta persona no puede salir de la cárcel. No puede, no, no, no puede, no, no puede, no puede volver a arrasar su vida, ¿me entendés? No, porque es una persona que, que lo que hizo, no tiene nombre, no tiene nombre. Pues ni siquiera un animal, ese es el daño que le hizo a mi hermana. Que realmente cumpla lo que tiene que cumplir. Que la pague, que la pague, porque lo que le hizo a Carolina no se merecía. Aparte nosotros le abrimos la puerta de corazón. Le abrimos la puerta a mi casa. Nosotros la atendimos bien cuando él fue. No sé por qué, no sé por qué tanto enseñamiento. Igual, no sé, no sé por qué tanto enseñamiento contra ella. No sé, no sé, yo no sé, la verdad que me da mucha bronca, me da mucha, pero lo único que le pido es justicia. Porque de la manera que la dejó, como la dejó y como la dejaron, este, tan, tan, no sé, tan enseñamiento tenían contra ella. No sé, me da mucha bronca, mucha bronca. Lo único que le pido es justicia. Y agradecer a Ana Fernández que ella nos está ayudando un montón, nos está asesorando. Gracias a Dios, tenemos, tenemos un apoyo muy bueno con todo. No sé, la verdad que no tengo palabras con ellos ni con el apoyo que nos brindaron desde el primer momento que llegamos nosotros. Pero bueno, lo único que le pido es justicia. Justicia y que pueda tener a mi nieta pronto porque mi nieta sigue viviendo ahí, sigue estando con ellos. Y lo único que le pido es eso, lo único que le pido es que pueda estar con mi nieto porque ellos siempre estuvieron juntos. Nunca fueron, ellos se separaron ahora porque mi nieto quiso quedarse allá en Buenos Aires, quiso quedarse con nosotros, pero mi nieta nunca se separó de Carolina ni Pía. Y pobrecita, y estar pasando por estos traumas, no sé, por eso quisiera justicia. Justicia y lo único que le pido es justicia. Gracias. 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 Gracias.